A ver ese gatito Gatito silifiquero lindo pa' bailar Lo mismo que el sol de enero parece quemar En tiempos carnavaleros ya han de querer no más Los changos y las chinitas que vienen de mal no basta A la fiesta de mi pueblo muy contentos de estar Sin Coca, Guille, González que puede faltar Escuchando al Sacha Puma, los viejos silifiqueros Recuerdan de unas trincheras y quieren la brillar Gatito silifiquero que es lindo pa' bailar A la que resta un saludo grande a mis amigos La familia Saranchino y Benavides A la fiesta de la Virgen nadie ha de faltar Paisanos de todas partes se saben juntar A la Virgen milagrosa quieren homenajear Bien alegre va la gente, bien montado los jinetes Y entre el ruido de los puestes sale la procesión Si en casa de los ledes más se oye un bandoneón Es seguro que en la fiesta la gente muy animada Ha de estar como si nada casi hasta la clara Gatito silifiquero que es lindo pa' bailar Gracias por ver el video Gracias por ver el video